sean todos bienvenidos a este su canal de manualidades el día de hoy les traigo estos bonitos aretes los materiales que vamos a utilizar es hilo y aguja perlas gancho y por último una tijera para comenzar vamos a tomar un gancho 2 argollas y las vamos a colocar dentro del gancho con ayuda de una pinza vamos a colocar la primera la cerramos y nos aseguramos de que quede bien cerrada para que no se salga ahora tomamos la segunda la pasamos por la primera y también la cerramos y nos queda de esta forma 2 argollas después del gancho tomamos una aguja una hebra de hilo doble para que nos quede mucho más fuerte y comenzamos a colocar las perlas pasamos una y una de estas argollas decoradas con piedras una perla y una argolla en total vamos a utilizar 7 perlas y 7 argollas si ustedes le quieren colocar más o menos también lo pueden hacer tenemos esta ahora colocamos el cierre el gancho perdón luego la perla y la última argolla vamos a hacer un par de nudos nos aseguramos de acomodarlo para que nos quede bien cerrado cuando estamos seguros que está bien cerrado hacemos el siguiente nudo para apretar y un par más para asegurarnos que no se vaya a soltar cuando ya estamos seguros que tenemos unos tres o cuatro cortamos al ras la hebra de hilo la hebra de hilo y así es como nos queda aquí yo tengo ya la otra pieza completamente lista para ser utilizada ya terminados así nos quedaron comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo